Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa de Tu Conexión, aquí y ahora. Yo soy Brian Rea y para mí es un placer, como cada semana, compartir, conectar con ustedes nuestra audiencia. En esta semana tenemos un invitado muy especial y estaremos compartiendo con el salmista Miguel Adrián Cordero. Es un cantautor puertorriqueño. Su pasión por la música lo mostró desde niño y su visión es impactar de manera positiva y brindar esperanza a través de su arte, llevando el mensaje de Cristo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa, Miguel Adrián. De verdad, qué honor recibirte acá. Gracias a todos por la sintonía y gracias a ustedes por la oportunidad. No, Miguel Adrián, de verdad que sí, para nosotros es un honor y qué bueno porque eres un referente, de hecho, para muchos jóvenes ahora que quieren incursionar en la música. Hablaba en un principio de eso, de que tu pasión por la música es desde muy niño. Háblame un poquito de eso, desde ese momento quizás en la infancia cuando soñaste con ser un artista y sobre todo serlo para la gloria de Dios, llevando este mensaje positivo. Pues mira, sí, comenzó desde bien pequeño, ¿no? Cuando escuché la música para esos entonces, verdad, la música rap en aquel entonces pues como que era algo nuevo y el niño al fin, no sé, me cautivó, me llamó la atención, me enamoró y comencé a escucharlo y luego recuerdo que un día jugando juegos de video había como un pequeño ritmo y me fui para el cuarto a escribir y esa fue la primera vez que comencé a escribir. Comenzó un sueño bien bonito desde niño, ¿no? Luego en el camino, quizás cuando fui creciendo con todas las influencias, ¿verdad? Pues se fue quizás ensuciando quizás el sueño un poco y me fui por caminos que no tenía, ¿verdad? Y entonces pues hice la música secular, pero luego, luego de muchos años, pues verdad, Dios me chocó conmigo, ¿no? Ya había sido ya, esa simila estaba sembrada en mi corazón ya que yo era de una familia creyente y cuando pues él me impactó y entonces pues cuando comencé a hacer música pues ya era para su gloria y llevamos ya unos años y una bendición. Claro que sí y una bendición de verdad tenerte de este lado llevando un mensaje positivo, llevando la palabra de Dios a través de tus letras, de las composiciones, de todo lo que el Señor pone en tu corazón y sabemos que eso está impactando muchísimo a las naciones, a la juventud que tanto quiere y anhela también oportunidad dentro de la música y qué lindo hacerlo, sobre todo para Dios. Hablando de eso que tú me comunicas, de que en un principio lo hacías para quizás el ámbito secular, ¿qué experiencia te dejó esa etapa de tu vida? ¿Aprendiste de eso? Quizás hay algo de esa etapa en tu vida que te fortaleció más como persona y que hoy valoras otras cosas. ¿Cómo fue todo? Creo que diste en el clavo con la forma en que formulaste la pregunta. Eso es exactamente lo que sucedió. Obviamente en ese momento tú no tienes la mentalidad, ¿verdad? Como dice la Biblia, teníamos escamas en nuestros ojos y no podíamos ver, pero sí pasaron cosas que luego con el tiempo dices, wow, aquello fue una enseñanza, esta lección es totalmente diferente. O sea, cuando tú cantas, ¿verdad? La música popular, pues tú quieres ser la estrella, tú quieres ser centro de la atención, tú quieres sobresalir, tú quieres fama, pero entonces cuando tú vienes acá, ¿verdad? Hacerlo para cuando conoces a Dios y conoces su ejemplo de humildad, su ejemplo de generosidad, de servicio, pues tú te das cuenta que eres un servidor, que la verdad es para Dios, es totalmente diferente, es una bendición. Y sí, me llevo muchas enseñanzas, recuerdo en una ocasión, para hacerte la historia corta, recuerdo una ocasión que canté donde había mucho público y canté con dos artistas famosos para ese entonces, y como dicen por ahí, me robé el show y todo. Yo me sentía vacío antes de llegar al lugar, estaba frustrado, me sentía vacío por eso mismo, por la carrera musical, así que en esa noche lo tuve todo, canté, me quedé con el espectáculo, todos me felicitaron, esos artistas se quedaron conmigo cantando toda la noche, y luego cuando se acabó el concierto, yo no quería que la noche se acabara, porque me sentía bien en el momento, que me gritaban y me aplaudían y todo, pero luego cuando la gente ya pues se fue, ya nadie me miraba, ya aquello pasajero había terminado, pues me di cuenta que el vacío seguía ahí, un vacío bien, bien fuerte, y luego de muchos años pude comprender eso, pude comprender que ese vacío solamente lo dio a Dios. Guau, qué bonito de verdad que lo expreses así, y sobre todo me encanta el mensaje que das de que haber pasado por ahí, por esa experiencia, te dio a entender eso, de que toda la gloria es para Dios, de hecho, es un mensaje también para muchos artistas que tenemos dentro de este redil cristiano, y me lanzaría a decirlo, de que deben de entender eso, de que la gloria solo es para Dios, a pesar del espectáculo y de todo lo que hacemos, siempre debemos enfocarnos en eso, en que todo lo que hagamos es para honra y gloria de Él. Yo sé que hay una fecha muy especial para ti, y es el 2009, la fecha en la que entregaste tu vida a Dios. ¿Qué sentiste ese año? ¿Cómo experimentaste ese cambio en tu vida? Pues por alguna razón, yo ya estaba como, yo pienso que Dios fue conmigo poco a poco, ¿no? Dios me fue separando, luego me convertí en padre en el 2007, entonces pues fui madurando un poco, me di cuenta que las canciones que estaba escribiendo ya no iban a la par con mi vida, porque yo estaba dedicado a la familia, entonces yo cantaba discotecas y cosas que ya yo no hacía y no quería hacer, así que poco a poco yo fue, ¿verdad? Como que entrando y recuerdo por alguna razón que en mi mente tenía, que no sabía si cantar, seguir cantando lo que estaba cantando, música cristiana. No sabía por qué, pero tenía eso en mi corazón. Y entonces pues me invitaron un día a la iglesia y fui. Para ese tiempo me estaba mudando de Orlando, Florida a Puerto Rico. Estaba acabadito de llegar y en menos de un mes pues fui a la iglesia. Recuerdo que la persona que me iba, donde me estaba mudando, el dueño del hogar donde me estaba mudando, que era una casa, ¿verdad? Que estaba alquilando en ese momento también. Desde antes de yo llegar me hablaba de Dios porque era una persona cristiana. Y yo estaba ya como que, ay Dios mío, aquí vienen otra vez con lo mismo. Yo sentía como que de todos lados llegaba, llegaba el mensaje, llegaba la... Así que pues fui ese día al servicio, ¿verdad? Recuerdo que fue a una iglesia en Camus, Puerto Rico y pues desde que entré ya empecé a escuchar el mensaje. Estaba llorando, o sea Dios me estaba esperando, ¿entiendes? Y pues ese alentro de mi vida del Señor y pues de ahí de verdad pues fue un golpe. Fue como un cambio bastante drástico al comienzo y luego obviamente la transformación va poco a poco, pero sí hubo muchas cosas que se acabaron ese día y un nuevo comienzo. Claro que sí, un nuevo comienzo y todo parte del propósito de Dios porque hoy te tenemos acá con nosotros y eres de bendición para cada uno de nosotros. La canción Mi Barrio, ¿cómo nació? Pues esa canción, fíjate, fue un poco diferente a como la mayoría de mis canciones nacen, porque esa canción, tengo un amigo, un hermano que grabó la mayor parte de mis videos musicales al comienzo de mi carrera, ¿verdad? De la música cristiana y pues él me dice, mira, tengo un cortometraje que estoy haciendo y me encantaría que tú hicieras el soundtrack y esta es la historia. Básicamente, ¿verdad? Pues él me dio una idea escrita, no tenía canción, pero una historia, un relato. Y entonces pues yo comencé a hacer la canción, ¿verdad? Que es del punto de vista de una adicta a las drogas, que vive en un barrio y está redactando y relatando cómo se vive en su barrio, de muchas situaciones. Y así pues fue que nació la idea y luego pues me comuniqué con It's Amy, que es una amiga de muchos años y pensé que era la voz adecuada para eso y pues así fue naciendo el tema. Hablando de ese tema, me gusta siempre preguntar esto y es que las canciones cuando tú las creas, ¿se van o se basan en relatos verídicos, cosas que acontecieron en tu vida con las que quizás también la sociedad se pueda asociar o son quizás inspiraciones que te llegan? ¿Cómo tú ejecutas esas ideas para componer? Pues siempre hay de ambas, siempre hay de ambas. La mayor parte de las ocasiones, mira, mira, mira esto qué interesante. A veces yo escribo, compongo las canciones, las escribo y cuando las escucho siento que Dios me habla, ¿entiendes? Como guau, Dios me habló. Nunca lo vi, mientras lo escribí no lo vi, pero cuando la escuché me edifica. O si no, en otras ocasiones, esto ha pasado últimamente, yo me quedo como guau. Grabo las canciones en un tiempo y cuando salen a la luz pública estoy pasando con una situación similar, es increíble. Yo digo, Dios mío, pero sí puede ser diferente, diferente manera. A veces me meto un personaje, ¿verdad? Que quizás no existe, que está en mi corazón, pero son circunstancias obviamente que le pueden pasar a cualquiera, como hay veces que son de mi vivencia, que son de mi corazón, que es algo que Dios me da. Así que hay de todo un poco. Yo sé que sí, y muchas veces también cuando vemos las situaciones del día a día, eso motiva mucho para que la gente pueda escuchar la canción, identificarse y más que siempre tienen un mensaje que edifica la vida de cada uno de ellos. Y hay un tema también que llamas Decidí Vivir, ¿verdad? Que es de tu autoría. Me gustaría también saber sobre este tema, cómo te motivaste y cómo las personas lo han recibido. Mira, el segundo que las personas han recibido, yo creo que diría bastante bien, porque es algo, sí, ahí es algo emocional, pero a la misma vez pues tiene obviamente el mensaje, ¿verdad? Mediante la palabra, ¿verdad? Lo que nos enseña la palabra, pero sí es un mensaje que sí lo viví, ese sí lo viví, ese me sentí así en ese momento, sentí como que esos deseos de vivir no importan, porque a veces nos llenamos de inseguridad, nos llenamos de temor, quizás por lo que puedan pensar de nosotros o quizás por lo que puedan hablar y a veces pues recibimos, quizás no recibimos el ánimo, el apoyo que esperamos y a veces eso nos hace, ¿verdad? Vulnerables, somos vulnerables, pero en esa ocasión es como un relato de que mira, me cansé de que otros dicten cómo yo tengo que vivir. Yo sé que Dios me ha dado palabra, me ha dado favor, me ha dado gracia, así que voy a decir, voy a aprovechar mi vida como si fuera el último, voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, voy a estar confiado, no importa qué, y es un tema que saca las malas vibras, como digo yo, y entonces pues nos enfocamos en Dios y en su propósito para nuestras vidas. Claro que sí, es el mejor enfoque ese que mencionas. Uno siempre quiere que todas las canciones lleguen al corazón de las personas, que se posicionen muchísimo. En el caso tuyo, ¿cómo deseas que llegue cada una de tu música a las personas? Pues una visión y me la que tengo como, ¿verdad? Artísticamente hablando es que no quiero hacer canciones iguales, o sea, quiero que mis canciones tengan una diferencia entre una a la otra. Obviamente el centro siempre va a ser Jesucristo, que esa es la idea central de cada tema, pero presentar a Cristo en diferentes maneras, en diferentes circunstancias y situaciones. No decir solamente, ¿verdad? Que él me sacó donde yo estaba, que es lo más común, ¿verdad? O de adorarle, cantarle a él, que es lo más que se escucha en la música cristiana, lo que está muy bien. Pero creo que hay tiempo para todo, creo que hay veces hay que ponerse la posición del que nadie quiere, de simplificar un poco el mensaje. O sea, me gusta pensar en los adictos, me gusta pensar en los políticos, me gusta pensar en el que está en la esquina que nadie mira, en el pastor, o sea, es como que cada tema es una oportunidad para crear una historia tan diferente y presentar a Cristo de diferentes maneras en su multiforme gracia, así que cada tema es un nuevo concepto. No tengo preferencia de cómo reciban el mensaje, sino que lo reciban el mismo mensaje, pero en una forma que les llegue. Y somos muchos corazones, mentes diferentes, hay que buscar la manera de llegarles a todos. Claro que sí. Y sobre todo que el mensaje está ahí, que es el mensaje de Dios, es el mensaje de Jesucristo para edificar la vida de cada uno de ellos. Así que todos que reciban cada una de esas canciones, porque la haces con el corazón y con una esencia única. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tu Conexión aquí ahora con el salmista Miguel Adrián Cordero. Es un cantautor puertorriqueño, su pasión por la música lo mostró desde niño, como bien hemos contado en este programa, y hoy lo está demostrando, llevando ese mensaje de nuestro Dios a través de su talento. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que también te unas a nuestra comunidad. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como OVMRadioLaPrimera, también estamos en YouTube como OVMRadio, también estamos en Facebook como OVMRadio y también estamos en nuestro sitio web que es www.obmradio.com. Únanse a la conversación y también a nuestra comunidad. Miguel Adrián, cuéntame de esos proyectos que se acercan, que se aproximan a tu vida, quizás algunas colaboraciones con artistas, nueva música. ¿Qué trae este año para ti? Mira, ya gracias a Dios estamos trabajando, ¿verdad? Nuevos temas, trabajando mucho. Quizás no para este año, pero ya comenzando el año rapidito. Yo creo que ni dos semanas que comience el año vamos a soltar un nuevo sencillo que se llama Positive Vibes, ¿verdad? Libras positivas. Es un tema ameno, ¿verdad? Bien chévere y animando a las personas, ¿verdad? Y entonces pues ya tomamos, ayer mismo tomamos la decisión ya full de comenzar a hacer nuestro álbum, nuestro proyecto y ahí pues se vienen esas colaboraciones, ahí vienen, tengo muchos amigos artistas que son excelentes, ministros excelentes, tanto varones como hembras, cantautores espectaculares que van a estar ahí, así que pendiente a eso. Claro que sí, necesitamos eso. Vibra positiva, de verdad, que se vaya todo lo que ha pasado durante el año que pasó, este año también, para que volvamos a esa normalidad que necesitamos. Y en el caso de ese, no sé cómo te tocó a ti el tema de la pandemia, ¿cómo pudiste, si trabajaste durante ese tiempo creando música, qué hiciste durante ese tiempo? Pues creo que aproveché el tiempo, sí, aproveché el tiempo en cuestión de lo que es pues la producción, la producción, las ideas, los nuevos proyectos, ¿verdad? Ya que quizás no pudimos estar tanto en vivo o salir o compartir tanto afuera, pero teníamos el estudio, teníamos las ideas, teníamos el tiempo, así que pues sí, eso fue lo que hicimos y pues nada, el día a día, ¿no? Y aprendimos también a hablar un poco más otras cosas que no vimos venir, que quizás ya no son tan fáciles de hacer, como de ver que tú me abrazas, ¡eh, tanto tiempo, cómo estás! Y ya como que, ¡eh, hey! No tengo nada contra tuya, pero tú sabes, de lejos. Y son ese tipo de cosas que a veces no estamos preparados para ellas, que tuvimos que manejar y ya las valoramos. Y claro, queremos regresar al 100% a la normalidad, ¿verdad? Pero son tiempos difíciles, pero después de criptosar nuestro sustento, pues nada, seguir el día a día. Claro que sí. Y sabemos que con Dios delante vamos a salir de esta y que todo volverá a la normalidad con Dios delante. Me gustaría que compartieras con nosotros tus redes sociales y también las plataformas digitales donde podemos disfrutar de tu música. Claro que sí. En Instagram me consiguen por Miguel Adrián Music y en Facebook, lo que es YouTube, Miguel Adrián, también estamos por ahí por TikTok, Miguel Adrián Music y también tenemos nuestras plataformas digitales, ¿verdad? Como Spotify, Pandora, estamos en Apple Music, sí, bueno, estamos en todo Miguel Adrián y ahí pues saldrá mi música, ¿verdad? Y en YouTube pues tenemos unos vídeos bien chéveres, estamos dándole duro a nuestro canal, hay muchos vídeos musicales, viene más contenido y quizás venga un podcast por ahí, no sé. Así que, por favor, a seguirme que estamos trabajando con gozo y alegría para todos ustedes. Excelente. Así que unirse a la comunidad de Miguel Adrián para que podamos disfrutar de todo ese contenido tan valioso que estás creando. Miguel Adrián, me gustaría que tú ahora a las cámaras nuestras, les des un mensaje a nuestra comunidad ya para finalizar esta entrevista tan especial que me he disfrutado al máximo. Pues mira, el mensaje que siempre, ¿verdad? Trato de dar y es una persona dentro de todo que por lo menos me gusta vivir, ¿verdad? Me gusta la vida, me encanta, cada día la Biblia dice que es su misericordia, ¿verdad? Mis misericordias son nuevas cada mañana y yo creo que eso es suficiente para nosotros es saber que en esa gracia estamos más que empoderados y pues creo que debemos comenzar nuestros días dándole, ¿verdad? Exprimado a Dios y hablando con Él, intimar con Él y entonces así pues podremos enfrentar situaciones que se aproximan, ¿verdad? Durante el día, semanas y meses. Así que mi mensaje es, pues vamos a hablar con nuestro Padre y a ser positivo y a seguir hacia adelante, venga lo que venga. Excelente, Miguel Adrián. Gracias por estar con nosotros, por compartir con nuestro público, con nuestra audiencia. Ha sido un honor, te esperamos muy pronto por acá por los estudios de OVN Radio y OVN TV, de verdad que sí. Y gracias por llevar ese mensaje positivo a la humanidad, a la juventud sobre todo, que sé que se identifica muchísimo con tu música. Como no, gracias a ustedes por la oportunidad, esperemos que se repita y estamos para bendecir, para servirles. Amén, así es. Gracias también a nuestra comunidad que se mantiene ahí siempre viendo cada una de esas entrevistas como la de Miguel Adrián, que de verdad nos la hemos disfrutado muchísimo y qué bonito que jóvenes, así como él, estén haciendo esta música con tanta calidad. Así que apoyarlo muchísimo. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes en este programa especial. Nos vemos la próxima semana por acá, por OVN Radio y OVN TV. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!